Por la falta de recursos económicos en la Secretaría de Salud, comunidades rurales de la zona limítrofe con el estado de Campeche, solo tendrán servicios del programa Caravanas de Salud 20 días al mes, anunció José Alberto Españano Velo, coordinador estatal del programa Caravanas de Salud de la CESA. Ahorita establecimos un programa que a partir del día 4 de marzo van a trabajar 20 días corridos por días de descanso, en la cual van a incluir sábados y domingos y días festivos, van a estar allá. Nos cuesta paga de gasolina, mantenimiento de la unidad, pago a los médicos, odontólogos, polivalentes, entrega de medicamentos, material de curación, eso es bastante costoso. El presupuesto anual de este programa es de 24 millones de pesos, que se considera insuficiente para atender todas las comunidades, por lo que se determinó que las caravanas salgan 20 días al mes a hacer sus recorridos y días los descansen. El funcionario reconoció que si bien en el laxo del descanso del personal surja algún enfermo en esas comunidades, tendrán que buscar ayuda en los dispensarios de la zona. Con imagen de Eduardo Hernández, Panotivisión, Juan Juárez Maus.